hola qué tal chicos de youtube estoy con un nuevo vídeo para el canal esta vez de la serie liga masters y señores con el capítulo siguiente el capítulo número 12 estoy entonces aquí en el periodo de negociaciones y en el anterior vídeo le había dicho que a ustedes que me recomendaran jugadores porque si tengo una lista pero ninguno de estos ya estaría en la lista gracias a que ustedes serían los encargados de serían los encargados de recomendando los jugadores que voy a fichar obviamente me han recomendado muchos jugadores pero no todos pues tendré que tener la posibilidad de ficharlos vamos a comenzar con un suscriptor llamado alexis carp me recomendó a yerbiño di maría por san clemente una provincia de 17 años del pez de lo mejor del pez por simplemente juega en river y tiene sólo 17 años vamos a buscarlo vamos a ver si es que está creo que debe ser argentino pero vamos a buscarlo en buscarlo en búsqueda en búsqueda avanzada edad 17 creo yo que lo que tiene 17 a 17 vamos a ponerle 15 vamos a colocarle debe ser argentino no 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 sé muy bien nunca lo había oído pero vamos a buscarlo ahí están los jugadores por san clemente dónde estás realmente clemente clemente si no está aquí pues lamento decirlo que sería por otra ocasión porque el river no está registrado en la liga máster y si se me pasa mal el marco me lo recomendó un suscriptor después después digo quien fue que los suscriptor me lo recomiendo perdón y cuando encontré clemente me recomendó a yerbiño no me parece parece muy bien yerbiño el jugador de la roma de la roma roma hasta añadir a la lista lo malo es que tiene un salario tremendo y también me recomendó quien era el otro a di maría lamento decirte que a di maría no estaría en mi lista no hay que darse al psg o al manchester united porque no está actualizado todavía esto y no di maría lamento decirlo que no lo puedo contratar otro suscriptor en zohar adb me dijo que te recomienda a chiquiri si dice quién es muy rápido es muy bueno vamos a buscarlo creo que fue en el inter ahora mismo creo que está jugando en el stocker city pero lo que tenemos que está actualizado aquí está aquí vamos a añadir a la lista otro suscriptor me recomendó a di maría al psg andrés roja ya no joan jonai que hernández me recomendaron levandowski me suena la idea de de levandowski también me recomendó marco reu y alexi sánchez me gusta más la idea de levandowski y reu y alexi creo que no no sería muy difícil traérselo al igual que levantó que creo que es más difícil todavía pero vamos a ver vamos a intentarlo lo que nosotros recomiendo que vamos a demandar la timeline en el barco reu y aquí está el bayern aquí está el bayern lo ha vivido le dad auster a la ir a la lista. Otro suscriptor me recomendó, vamos a ver, este Christian Karl me recomendó muchos suscriptores, un saludo para él, muchos jugadores, me recomendó a Beyyarabi del Bayern de Berkuzes, si quise quién es, a Nashri, yo lo tenía en lista, al jugador del PCB, vamos a añadirlo, porque me parece un gran jugador, al igual que Depay, son buenos jugadores, me recomendó también a Eden Hansard, lamento decirte que a Eden Hansard creo que no está muy bien. DiceLayerX me recomendó muchos jugadores, Depay y Turbe, Wilson, ninguno de los otros me convence, en medio campo me recomendó a Kananonglu, a Odegaard, a Vazor, vamos a buscar Vazor, no sé quién es Vazor, en serio, primera vez que lo oigo, juega en el Ajax, aquí está Vazor, aquí está Vazor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo, añadir a la lista, José Jiménez, Manmana, Héctor Bellerín, Lucas Schwab, me gusta mucho, creo que de mis favoritos, de que me han recomendado, es a Vazor, desde que lo voy a jugar, el canterano de Barcelona, me encantó, y por qué no tenerlo, dónde está, dónde está, aquí está, esto es Vazor, me encanta este jugador, Emanuel Manmano, también me gusta bastante, José Jiménez, Lucas Schwab, me voy por José Jiménez, sí, dónde estás, creo que voy a en el Atlético, si no es que ya no estoy mal, aquí está José Jiménez, y Emanuel Manmano, creo que hay que buscarlo por Buscada avanzada, aquí creo que lo vi, eh, dónde está Manmano, no, no creo que me equivoque, no, Manmano no está, así, primerito, no lo había visto, y lo importante es que ya tiene equipo, pero no sale, eh, y alquero, Simónel Chukrof de Udinense, un saludo para DailerX, que me recomiendo mucho jugarlo, los jugadores, al arquero, me gusta mucho el arquero que tengo ahora, eh, Merphys Depay dice que es Christian Carr, eh, eh, contrata Zlatan Ibrahimovic, eh, Zlatan Ibrahimovic, no, no, no creo que recomienda mucho en mi equipo, eh, Carlitos Tevez, también me lo recomienda Damián Clavijo, eh, también dijo que juega muy bien, eh, eh, o si no fue al cabo, la verdad un saludo para ti, pero no, no me convence ninguno los dos, contrata a Malcon, no, Trix, que ya lo contrate, y creo que le voy a ofrecer, eh, 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 este Christian Carr, me dijo que también contratara, ah, bueno, me mando saludos, salvo para él, y creo que estos han sido todos los jugadores que me han contratado, no todos los dije, les añadí la lista porque algunos no me convencen, otros son muy difíciles para contratar. Aquí está mi lista Malcom, Jervinho, Shakiri, Robert Lewandowski, Narri, Basuer, Héctor Bellerín, José Jiménez y Manmana, Emanuel Manmana. Recordemos que la vez pasada le ha ofrecido Otamendi y pues estos son todos los jugadores que me han recomendado. Vamos entonces enseguida a ofrecerle a alguien, creo que Otamendi no es seguro, mi presupuesto es de 43.518. Hay que ofrecerle a Claro, a mi favorito, a Bellerín, necesito un jugador así como él, Jung es bueno pero creo que Bellerín es mejor. Vamos a ofrecerle, se me había olvidado decirle, la apariencia cambió, es de PES 16, de la actualización de PES 2006 que pues subió al canal. En la descripción del video está para que lo puedan ver y su repetitivo al link. Vamos a ofrecerle aquí 7.000, un contrato de 500, creo que con eso se va. Ojalá, no, 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 no creo, vamos a ofrecerle un poquito más. Así está bien. Vamos a ofrecerle a Malcom. Este sí creo que vamos, este sí creo que se va, se va, se va, se va con esto. Y un buen contrato, se va. Hablemos ahora de mi equipo un momentico porque es que MyShuffer me está pidiendo renovación. Vamos a renovárselo. Pues ya, listo, aquí está todo. Cabe decir que tengo la actualización del 2015 o 2016, así que, bueno, me cambió de nombre. Hay unos jugadores llamados Libre, no sé por qué se llaman así. Mi arquero me gusta, bueno, eran los arqueros que tenía. Blum. Y pues este arquero Libre que no sé, no sé, no sé, no sé ni para qué los tengo. Bueno, vamos a liberarnos de ellos, nos quitan plata, pero es lo mejor. Aquí hay otro. No, no se puede, no se puede, no se puede liberar. Qué mal. Acá hay otro. Uy, qué linda cara. No tiene nombre. Pero vamos a liberarnos porque no nos gusta tener jugadores así. Listo. Vamos a ofrecerle a un último jugador. Hablemos de un delantero. Necesitamos un delantero y por qué no, por qué no, por qué no. Vamos a empezar a lo grande, chicos. Sí, señores. A lo grande. 16.000. No. 17.000. 196 pesos. Y con un contrato tremendo para Lewandowski. Lewandowski que si viene a el Wolfsburg. Y mi equipo explota, mi equipo explota, mi equipo explota. Semana siguiente, vamos, chicos. Mal confirmado. Bien. Me rechazaron a Otamendi. Me rechazó el contrato Beritinga. Me rechazó el contrato Schaffer. Me rechazó el contrato Beyerini. Me rechazó el contrato Lewandowski. Bueno, al menos tengo a Malcom. Gracias al suscriptor que me lo recomendó. Sí, es muy bien. Se vino enseguida. Hay que renovar contratos. Vamos a Beritinga. Beritinga, Beritinga, Beritinga. ¿Cuánto pides? Ya, eso no te puedo dar más. Y creo que pondré... De venta a... No, 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 no hay poner de venta a nadie. Oh, sí, sí. A De Bruyne, De Bruyne. Creo que vendía... No, a Jurgla, Jurgla. Listo, ya le ofrecí... Ya puse en contrato a Jurgla. Como no pude, vamos a ofrecerle otra vez a Beyerini. Porque lo necesito, en serio lo necesito. Vamos a ofrecerle un poquito más. No me mire, está bien. Si no te vienes con esto, chicos. Entonces detrás con nada. Es lo máximo que te puedo ofrecer a un jugador como tú. Vamos a ofrecerle a otro delantero. Le van dos aquí. Vamos a desmantelar el PSB. Vamos a quitarle ahora a Nasri. Uff, Nasri, todo esto pide, chicos. Lamento decirte que Nasri... No, 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 Nasri. Me gusta mucho, pero no... No puedo darte todo esto. Ah, mamano. Ah, pide un poquito más mana. Pero vamos a darle más para que al menos se venga. Ojalá que se venga más mana, porque es un buen jugador. De la defensa estoy mal, pésimo. Así que necesito... Te necesito a ti. Bueno, más mana es un central, creo yo. Así que ya creo que no estoy bien. Y vamos a ofrecerle a Vazor. Vamos a ofrecerle eso. Vamos a ver si se viene. Lo más seguro es que no se venga. Bueno, creo que me toca jugar un partido. Sí, señores. Supercopa. De la segunda división. Será entonces en otro video. Muchas gracias a todos los que me recomendaron. Jugadores, síganme recomendando a los jugadores. Porque la lista no la tengo tan bien que digamos. Gracias a todos. Gracias a todos los que me recomendaron. Ya lo tengo en mi... Ya lo tengo. Lo tengo en mi... En mi plantilla. Aquí está, Marco. Le voy a darle el número 20. A este jugador. Creo que juega en el San Pablo. 21. No sería bien 21. Así que gracias que me recomiendo a Marco Y esto ha sido todo en este capítulo Recuerden que pueden seguirme por Facebook Por Twitter Pueden suscribirse al canal de MancasaTV Y seguirme en la Liga Master Gracias a todos los que me han apoyado Un saludo muy grande para todos ellos Y muchas gracias Espero seguir mejorando Esto ha sido todo chicos Hasta la próxima, chao